En esta diapositiva nos muestran como a partir de la tirosina se sintetizan neurotransmisores como por ejemplo la dopamina, la norepinefrina y la epinefrina. También a partir de tirosina se produce dopaquinona y a partir de la dopaquinona se producen las feomelaninas y las eumelaninas. Entonces la tirosina en una reacción catalizada por la enzima tirosina hidroxilasa que utiliza tetra hidrobiopterina como donador de hidrógenos, entonces se nos convierte en L-Dopa o dihidroxifenilalanina. Esta L-Dopa en una reacción catalizada por una decarboxilasa de aminoácidos aromáticos produce la dopamina, la cual por acción de la dopamina beta-hidroxilasa se convierte en norepinefrina y norepinefrina que por acción de la feniletanolamina N-metiltransferasa utilizando un grupo metilo que lo aporta la S-adenosil-meteonina se convierte en epinefrina por este grupo metilo adicional que lo cede la S-adenosil-meteonina. Y la tirosina, entonces a través de la tirosina hidroxidasa produce la dihidroxifenilalanina o L-Dopa, por acción de la tirosina se produce la dopaquinona. Si hay deficiencia de esta enzima, entonces se produce una enfermedad genética que se llama el albinismo. A partir de la dopaquinona, por su condensación con cisteína, produce la cisteinil-dopas que da origen a las feomelaninas que son melaninas de color rojo y de color amarillo. Este color rojo y sobre todo este color amarillo se debe a que tienen azufre. La dopaquinona, entonces también se convierte en leucodopacrom y a partir de este se producen las eumelaninas que son de color negro y café.